Bueno, varios puntos aquí. En verdad, los presupuestos para el gasto por alumno de las universidades, en el Perú, está muy por debajo de lo que tiene que estar en comparación con otros países. Entonces, hasta ahora, digamos, ha habido cierta inercia en cuánto se ha asignado a cada universidad. Y a partir de la ley universitaria y de esta reforma universitaria en su conjunto, en verdad, nosotros tenemos que replantear todos los mecanismos de financiamiento de la universidad pública en particular. Y justamente nosotros para el próximo año, por ejemplo, estamos asignando un conjunto de recursos que no van a ser asignados de manera inercial, sino que van a ser asignados en función al cumplimiento de determinadas metas que se acuerden con las universidades. Entonces, esa es una manera de empezar a financiar universidades en función a que cumplan con sus propios planes de desarrollo institucional. Otra línea de acción, digamos, en términos de la parte de financiamiento, es el trabajo conjunto con el CONCITEC, de tal manera que podamos fomentar el trabajo de investigación de la universidad pública, que investiga mucho menos de lo que debería. Y por último, el otro reto que tenemos es la formación de los catedráticos de las universidades. La propia ley universitaria plantea la necesidad de que todos los docentes tengan maestría. Entonces, justamente a través de nuestros programas de becas, se está otorgando a partir del próximo año un conjunto grande de becas a profesores de universidades públicas, de tal manera que efectivamente puedan obtener esos grados de maestría. El Programa Nacional de Becas trabaja tanto con instituciones públicas como privadas. Trabaja con ambas. En el caso de las instituciones privadas, obviamente tienen que pagar una pensión. Entonces, esa es la única diferencia. Lo que estamos haciendo ahora es, en el caso de las universidades públicas, sí asignar mayores recursos a través de los gastos adicionales que ellos pueden estar haciendo por tutoría de los jóvenes, por asesoría de tesis, etc. Entonces, eso es, digamos, algo que se está empezando a implementar con las universidades públicas, pero, digamos, obviamente, en cualquier... Los chicos se becan en las mejores universidades y las universidades tienen que admitir a esos chicos, los chicos tienen que pasar el examen de admisión, obviamente, y se pagan, se negocian unas pensiones de tal manera que no sean pensiones muy altas, pero en el caso de las privadas, esa pensión se tiene que pagar. En el caso de las públicas, la matrícula justamente es gratis, está cubierta por el presupuesto público. Entonces, yo no sé dónde ha salido esa palabra de privatización. Yo no entiendo cómo se pueden privatizar las universidades públicas. Las universidades públicas son autónomas, tienen presupuesto público. Entonces, simplemente, los chicos que reciben una beca, tienen que acceder a mejores universidades, ya sean públicas o sean privadas. Es el punto de vista de los jóvenes, donde interesa darles la oportunidad de que tengan una educación de buena calidad. Eso no quita que, por otro lado, sí, como país, obviamente, tenemos un déficit muy grande todavía en el gasto que se hace en todos los niveles educativos. Y eso se liga a la otra pregunta.